25 años nació un gran proyecto, una educación para los nuevos tiempos, con valores y ética profesional, exigencia, excelencia académica, dando soluciones, juzgando verdad, construyendo una mejor sociedad, consolidando vocación en servicio, varios profesionales, un mismo objetivo, no fue nada fácil, con mucho esfuerzo, nuestra comunidad sigue creciendo, con la bendición de nuestro creador, desde el Perú para el mundo entero, somos la San Pablo, somos la Zampa, somos Arequipa, somos la Zampa, somos alegría, solidaridad, somos formación, con integridad, investigación, con veracidad, una gran familia, somos la Zampa, de la vida siempre, somos defensores, cultura con diversidad, innovación y creatividad, una gran familia, eso es la Zampa, comunidad, generosidad, fuerza creadora, transformacional, son 25 años que vengan mil más, con mil nuevos retos, somos la Zampa. Siempre los tendremos en nuestro recuerdo, todos los amigos que ya se nos fueron, su legado y mensaje sigue en presente, nuevas generaciones acrecentarán, orgullosos estamos de lo logrado y con muchas ganas de alcanzar más, por los que se fueron, por los que vendrán, somos Arequipa, somos la Zampa, alumnos, docentes y administrativos, un solo corazón haciendo universidad, en el virtual y en el presencial, somos y siempre seremos Zampa, cada uno siguiendo su vocación, con la fuerza del místico Jansa del Sur, tenemos un futuro expectante y grandioso, una gran familia, eso es la Zampa. Somos la UCSP, somos la UCSP, la Zampa, la Zampa, somos la Zampa, somos la UCSP, somos la UCSP, la Zampa, la Zampa, somos la Zampa, somos alegría, solidaridad, somos formación con integridad, investigación, con veracidad, una gran familia, somos la Zampa, por los que se fueron, por los que vendrán, una gran familia, eso es la Zampa, por los que se fueron, por los que vendrán, una gran familia, somos la Zampa.